Pedro va a casa de un centurión romano capítulo 10 había en cesárea un hombre llamado cornelio centurión de la compañía llamada itálica piadoso y temeroso de dios como toda su familia daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a dios vio claramente en visión hacia las 3 de la tarde el ángel de dios entraba en su casa y le decía cornelio él le miró fijamente y lleno de espanto dijo qué pasa señor le respondió tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de dios ahora envía hombres a iope y has venir a un tal simón a quien llaman pedro este se hospede en casa de un tal simón curtidor que tiene la casa junto al mar apenas se fue el ángel que le hablaba llamó a dos criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes les contó todo y los envió a iope al día siguiente mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad subió pedro a la terraza sobre el mediodía para hacer oración sintió hambre y quiso comer mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo atado por las cuatro puntas dentro de él había toda suerte de cuadrupedos reptiles de la tierra y aves del cielo y una voz le dijo levántate pedro sacrifica y come pedro replicó de ninguna manera señor porque jamás he comido nada profano e impuro la voz le dijo por segunda vez lo que dios ha purificado no lo llames tú prófano esto se repitió tres veces e inmediatamente la cosa que ella fue levada hacia el cielo mientras estaba pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto de pronto los hombres enviados por cornelio después de preguntar por la casa de simón se presentaron en la puerta llamaron y preguntaron si se hospedaba allí simón llamado pedro estando pedro pensando en la visión le dijo el espíritu ahí tienes unos hombres que te buscan baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar pues yo los he enviado pedro bajó hacia ellos y les dijo yo soy el que buscan por qué motivo han venido ellos respondieron el centurión cornelio hombre justo y temeroso de dios reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje al día siguiente se levantó y se fue con ellos le acompañaron algunos hermanos de iope al siguiente día entró en cesárea cornelio los estaba esperando había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos cuando pedro entraba salió cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies pedro le levantó diciendo levántate que también yo soy un hombre y conversando con él entró y encontró a muchos reunidos y les dijo ustedes saben que le está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa pero a mí me ha mostrado dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre por eso al ser llamado he venido sin protestar les preguntó pues por qué motivo me han enviado a llamar cornelio respondió hace cuatro días a esta misma hora estaba yo haciendo la oración de la tarde en mi casa y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo cornelio tu oración ha sido oída y se han recordado tus limos más ante dios envía pues alguien a iope y has venir a simón llamado pedro que se hospede en casa de simón el curtidor junto al mar al instante mandé a algunos a tu casa y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros en la presencia de dios estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el señor discurso de pedro en casa de cornelio entonces pedro tomó la palabra y dijo verdaderamente comprendo que dios no hace excepción de personas sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato él enviado su palabra a los hijos de israel anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de jesucristo que es el señor de todos ustedes saben lo que sucedió en toda judea comenzando por galilea después que juan predicó el bautismo como dios a jesús de nazaret le ungió con el espíritu santo y con poder y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en jerusalén a quien llegaron a matar colgándole de un madero a este dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo sino a los testigos que dios había escogido de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos y nos mandó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio de que él está constituido por dios juez de vivos y muertos de esto todos los profetas dan testimonio que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados bautismo de los primeros gentiles estaba pedro diciendo estas cosas cuando el espíritu santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra y los fieles circuncisos que habían venido con pedro quedaron asombrados al ver que el don del espíritu santo había sido derramado también sobre los gentiles pues les oían hablar en lenguas y glorificar a dios entonces pedro dijo acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el espíritu santo como nosotros y mandó que fueran bautizados en el nombre de jesucristo entonces le pidieron que se quedara algunos días Adiós Adiós Adiós